Dale like si quieres llegar a heroico como Pepito Yo sé que sí, Grack, deja tu like ¿Ya ves, Bibi? Esas sí son ofertas Así, muerde el cebo Muy bien, el que sigue Vaya, debe ser mi guía de suerte ¿Viste eso, Plankton? Ese sujeto encontró un tesoro Señor, qué suerte tienen algunos ¿Dónde estás? Te voy a matar ¡Ahí está! Prepárate para sentir el trueno Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes Hora del rock Jamás he golpeado a una mujer Pero me estás provocando, China Mendoza Corre, Eddy, corre A ver ¿Qué tenemos aquí? Misión cumplida ¡Chócala! El poder está en el traje Bienvenido, güey, bienvenido Muy bien, premios dobles Andan bailar El Saiyajin está aquí Cuando me vean venir Retírense Un Kaijin Salió de la nada Acabemos con él Lo desintegré Eso no debió haber pasado Ahora voy a dar el golpe final No te muevas ¡Ah, perro! ¡Traes el Odmiteri! ¡Acercate viejo, acércate viejo, acércate Esto será fácil Con permiso Con permiso ¡Alto ahí, loca! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Ya te tengo! Yo desayuno el peligro ¿A Sue? ¿Lo hirieron? Contigo es con quien quería pelear ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! ¡Toma esto! ¡Eres un estúpido! ¡No sabes que este será tu fin! ¡Buya! ¡Lo logramos! ¡Veamos quién atrapa esta! ¡No! ¡Porque no puedo hacer nada bien! Quiero que el mundo vea como Kais No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta ¡Me atoré! Dos chicas a la vez ¡Qué afortunado! Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Vaya, ustedes lucen mejor en el cielo que en la tierra Alerta de proximidad Atentos, ahí vienen ¿Cómo te atreves? ¡Mira esto! Mi nombre es Tony Stark Y no me das miedo ¡Vaya uno! ¡Gran escuadrón! ¡Sí! Caballeros Odio informarles Pero... Ya están muertos Es hora de irnos ¡Oye, Lupe! ¡Corre! Nadie le apunta con una pistola a mi chica Vamos a irnos ya mismo Te guste o no te guste A ver si esto es de tu tacha ¡Hola, niño! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué demonios estás haciendo? Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Murió de la forma más macha posible ¡Ayúdeme! No, ni merga Ni merga, güey Huele a venganza Unos momentos después Creo que es a ti a quien andaba buscando Por fin tendré mi venganza Misión cumplida, muchachos Vámonos de aquí ¡Ay, no! ¿Vine hasta acá para nada? ¿No hay nadie cerca? Mi objetivo es claro ¡El Broccoli debe morir! ¡No, no, no! ¡Se acabó el juego de guerra, perdedores! Ahora sí me los voy a putear a todos, hijos de la chingada ¡Me estabas espiando! ¡Oh, maldición! ¡No te muevas, muñeca! Ríndete y vete de una vez ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Eso era mío! ¡Eso era mío! ¡Increícuh! ¡Eso era mío! ¡Eso era mío! ¡Eso era mío! ¡Say! ¡Hey! ¿Er Phaserab!